... Ya son las 7.21 en Puerto Rico, buen día. Ahora nos conectamos en vivo con nuestros compañeros de WKQ580, donde están en entrevista con el Secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorano. ...público privada, entre otras cosas, exige que en los primeros tres años se haga una inversión de más de 50 millones de dólares en mejoras de infraestructura. Sí, pero vamos al peaje, vamos al peaje. Por eso, pero que todo esto está amarrado. Tú no puedes separar una cosa de la otra porque si no, el contexto de un contrato deja de hacer sentido. Tú tienes que, en cinco años o más, ellos tienen que invertir más de 300 millones en mejoras de infraestructura. Estamos hablando de tapar los boquetes, estamos hablando de reemplazo de vallas de seguridad, las luminarias, el mercado, puentes que requieren reparaciones. ¿Va a haber en ese contrato algún escrito que plantee que durante X cantidad de años no puede haber aumento en peaje? Eso es correcto. Estamos hablando que con esta inversión que precisamente estoy mencionando, no puede haber aumento de peaje por lo menos hasta el año 2014. Eso ya está preestablecido como un requisito. Vamos a ver si el de C. Ramos de las Noticias tiene alguna pregunta. Buenos días. Buenos días a Rubén Sánchez y también al ingeniero Rubén Hernández Gregorate. Quiero, siguiendo esa misma línea de preguntas con respecto a lo que es el peaje, tengo entendido que el contrato, secretario, ata a que no pueda haber un aumento de peaje sin la consulta con el gobierno, pero tengo entendido que el aumento del peaje va a estar atado al alto costo de vida. En la medida en que suba el costo de vida se van a estar aumentando los peajes. Así se establece en muchas de las concesiones a nivel mundial. Se tienen que establecer unos parámetros. Estamos hablando de parámetros como costo de vida. Se tiene que establecer cuáles son esas proyecciones futuras para poder hacer cualquier ajuste gradualmente, no de sopetón o de golpe, como se acostumbra a escuchar en el pasado en Puerto Rico. Esto se está haciendo de una forma mucho más abierta, mucho más controlada, con mayor participación de parte del gobierno, precisamente para evitar lo que incomoda en el pasado, como esos aumentos que a veces se sienten unilateralmente, como el caso de una negociación de hace más de 20 años. Y este caso en particular, la PR22 con la PR5 y la nueva ley de alianza público-privada, evita que sean así de golpe o de sopetón y se establecen unos parámetros, como por ejemplo los costos de vida que se tengan que analizar con el CPI Index, el índice de crecimiento o de inflación. Y para eso se puede establecer cualquier ajuste necesario en consulta con el gobierno. El secretario, la PR22, el expreso de Diego, es la autopista más rentable que tiene el sistema de autopistas de Puerto Rico. Eso es correcto, es de las autopistas más rentables y en combinación con la PR5, pues hace un modelo mucho más atractivo para los potenciales alianzas público-privadas, como en este primer caso que tenemos en carreteras. Y cuando hablamos de rentables, ¿la que mayor ganancia ustedes le sacan, obviamente, al sistema de carreteras? La que mayor ingreso genera. Tiene que recordar que aquí hay unas deudas, estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares en deudas que se le deben a los accionistas bonistas. En términos operacionales estamos hablando de préstamos al banco de fomento, los intereses que se le deben. O sea que las deudas son tan exorbitantes que apenas cualquier ingreso que genere la autoridad de carreteras se va para repagar esas deudas. Muchísimas gracias, secretario, por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Y de igual manera también a nuestro compañero Rubén Sánchez en WKQ580. Y de igual manera también a nuestro compañero Rubén Sánchez.